¿Cocinando un poco muchachos? Cocinando un poco, si ¿Cuándo llegaron acá? Llegamos hace dos horas por ahí Bueno y acá hay dos cuchetas Entramos cuatro acá Y acá tiramos una tabla, la tabla esa que está ahí Y tiramos el colchón y duerme el quinto acá ¿Y los otros dos? Los otros dos en carpa Ah, trajeron la carpa y esta... Para que duerman, claro Cualquier cosa con tal de ver a Argentina En Argentina, todo por la celeste y blanca ¿Desde dónde vienen? De Lobría, Provincia de Buenos Aires Bueno y veo que vienen con provisiones Al menos naranja no le van a faltar Cerveza, ferné, todo ¿Cuántos días se van a quedar? Y hasta la final, hasta la final no paramos ¿Y vienen a Brasil qué día arribaron ustedes? ¿Y qué día? Hace un mes que estamos Con muchos argentinos en Belo Horizonte En Sao Pablo también En Río, por todos lados llenos de argentinos ¿Están bastante cómodos acá? Sí, la verdad que intentamos adecuarlo lo mejor posible Para poder pasar tantos días en Brasil Ahora donde estamos vendría a ser el comedor Que la verdad lo usamos poco Porque más hacemos las cosas a las parrillas Así que terminamos comiendo afuera Tenemos, bueno, televisión Tenemos Playstation Esto se hace cama también Tenemos este sillón que también se hace cama Tenemos la cocina Tenemos un pequeño baño, digamos Y atrás los dormitorios ¿De dónde son? Hay de varios lugares De Pinamar, Alta Gracia Y Mar del Plata ¿Cómo fue que se encontraron? ¿Se pusieron de acuerdo de venir todos al Mundial? No, en realidad nos encontramos todos Por distintos motivos Los chicos de Mar del Plata y Pinamar Se encontraron en el camino Ellos venían haciendo la costa Algunos de ellos surfean Y se encontraron y vinieron juntos en dos vehículos Y yo con él, que es de Alta Gracia también Vinimos en avión el 8 de julio Y nos hicimos amigos en la calle Y como ellos venían para Velo Nos vinimos juntos Y ahora para Brasilia igual Así que ya andamos juntos Para todos lados, digamos Contame cómo es vivir el Mundial entero en carpa ¿Es duro? ¿El clima afecta o no? No, al contrario Creo que el clima ayuda Porque la temperatura Si bien hace calor No es como Brasil en verano Máxima de 30 Y a la noche se pone fresco Pero lindo Así que en ese aspecto Bastante bien Con la comida Los chicos son abonados Pero acá los cocineros Cocinen bastante bien Y bueno, después sí Un poco duro Varios días sin bañarte A veces A veces Se complica Pero en general Pero en general Está muy bien Si Argentina pasa o no pasa Nos quedamos hasta el final lo mismo